Hola Raza, yo soy Víctor Aracamonte, yo soy Milo y bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy como ven, no está Jimena, estamos con Milo, Milo Ferrara, yes, Jimena dónde está, está reemplazando a Jimena porque se fue de vacaciones, la extrañamos mucho, y pues ya, invité el día de hoy a Milo para que nos platicara un poco de los pros y los cons del andar con alguien, porque siento que ya necesitábamos una perspectiva de parte de un niño, porque sabemos que los niños tienen diferentes perspectivas en muchas cosas y diferentes opiniones. Pues todos. O sea, todos, claro, todos en general, pero pues Jimena y yo somos dos niñas y lo decimos tipo, pues nada más. Pero tú y Jimena no tienen el mismo punto de vista. Ah, claro que no, pero, ay Milo, ya, o sea, pero me entienden, ustedes también me entienden. Milo, ¿cuáles son las pros y cons de andar con alguien? Para ti. Pues, para mí, yo creo que algo muy conveniente en andar con alguien es que, pues tienes a alguien con quien confíe, o sea, confiar cosas y le puedes contar de todo y, pues, puedes resolver más problemas y todo eso. Pero, pues, es que contra no le veo muchos, o sea, no, no se me viene a la cabeza un contra, porque siento... A mí sí. Cada cual. No, yo creo que a veces los celos, los celos ganan de más, o sea, de que no, sí, de que veo una fiesta, de que no sé qué, y pues obviamente te quedas hasta la noche de que, pensando, qué hueva, está con una niña, de que ya viste la story, o sea, y se hacen problemas innecesarios por falta de comunicación, pero, no sé, o sea, en algunos casos podría ser de que los celos. Pues sí, pero también, o sea, no en todas las relaciones, pero en muchas, es parte de una relación, o sea. O sea, vas creciendo con la relación. Pues sí, pero hay gente celosa y hay gente que no, pero, o sea, eso ya depende mucho de la persona y, pues, de ti, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Celos? ¿Y? Pues nada, yo creo que los celos y la toxicidad, o sea, si eres... Ah, bueno, pero eso ya es... ¿Qué? Eso ya, o sea, eso es otro tema. Pues a ver, ¿tú qué opinas de la toxicidad? O sea, la toxicidad, pues yo siento que para andar con alguien ya tienes que tener, o sea, el conocimiento de la persona, y yo, como persona, si veo que es alguien tóxico, no, o sea, no andaría con esa persona. ¿Tú dónde eres alguien tóxico? No sé. ¿Has andado con alguien tóxico? No, creo que no, creo que no, ay, ¿qué? ¿Por qué me haces esa cara? No, no, creo que no, pero yo tengo, o sea, no sé, y a mí me da, o sea, no me molesta tanto, sacas de que que me sale, no me molesta mucho, pero sí llega un punto de que... Ah, los celos. Ajá, los celos. Ah, los celos, o sea, tóxico, yo me refiero que sea una persona tóxica. O sea, y no te ha pasado... O sea, que no te convenga. Ajá, ajá, y no te ha pasado antes algo con alguien que tú digas, o sea, ¿qué es lo que tú ves y dices, ay no, qué hueva, o sea, ya no hay que hablar, o sea, ¿qué es lo que te aleja de una persona? Pues... En una relación, no, no de amistad. Yo creo que te conté, no sé si te conté, que hace mucho, bueno, hace mucho, bueno, sí, hace unos meses ya, por no decir un año, pues yo estaba, no en una relación, pero viendo qué onda, ¿no? Y me enteré que esa persona me mintió. Y para mí que me mientan es de que lo peor, lo peor que me pueden hacer. Y pues eso sí, o sea, que me mientan. Pero, ¿qué pasó? Cuéntanos, o sea, no nos puedes dejar a meditarme. Pues la estaba, sí, 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 la estaba conociendo y después, o sea, me dijo que era de mi, pues de mi edad. Y pues dije, ah, sí, 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 y pues dije, ah, pues súper chido. Y después, a lo largo del tiempo, me enteré por, por gente que no, que no era de mi edad y pues no... ¿A Milo le gustan las niñas chiquitas? No, 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 no. Esas altacunas. No. Sí, no. Sí, la niña tenía de que 10 años y la madre... No, no tenía 10 años, pero, o sea... En serio, Milo, en serio. Y la dejé, la dejé hablar, porque, pues, o sea, no me vas a mentir a mí, pues, por eso dije... Así que sí, en conclusión, que me mientan es algo... Que no. Que no, eso ya, si me mienten, si es algo pequeño, pues está comprendible como quiera, o sea, hablo con la persona. Pero ya algo tan grande como lo que es la edad, pues no, siento que no se miente. No hay que ser inseguro de tu edad. ¿No? No puede ser inseguro de tu edad, o sea... No es que seas inseguro, pero... O sea, tengo estos años y ya. Digo, yo también he mentido sobre mi edad. Ah, pero... Pero no, así, o sea... O sea, en una relación... No, 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 exacto, ajá. Si yo voy a andar con alguien, pues no, sacas de que tengo estos años y tal, 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 o sea, soy yo. Pero típico de que en San Miguel de la Allende y en Vallarta... No, hay que tener... Tengo 18. Tengo 19. Sí, 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 sí. Pues sí, pero... No mientan de su edad. Yo creo que no tengo... O sea, cons. Tipo, ¿qué es lo que a mí me aleja de la gente? De las relaciones. Yo, la verdad es que soy una persona con poquita paciencia. Pero... O sea, me desespero muy fácil. Pero si en realidad quiero ser persona, siento que nunca me voy a desesperar de ella. Ni nada que ver. Entonces... Pero sí, pequeñas cositas que me dan ansia, que me dan cosa de que no, no lo hagas. Milo, ¿cuáles han sido tus peores citas? ¿Has tenido una peor cita? ¿Has tenido una cita que hayas dicho estuvo horrible? ¿O cuando platiqué con ella? ¿Alguna experiencia con alguien? No, o sea, tuve una cita por... No, es que no fue cita, fue más para conocer, pero... Pero... ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Pero sí, o sea, como que... La... La invité a comer y todo eso. Y al final, o sea, me mandó... Por un tubo. Sí. ¡No! Y aparte, usó la peor excusa. ¿Qué dijo? Dijo... ¿Quién es? Es drama. Dijo... Ah, es que eres tres meses menor que yo. Y yo, ay, no voy a ser tres meses. Ni también soy más grande que tú. No, le crean. Yo soy más grande que Milo. Victoria, o sea, te estoy hablando de las mentiras. Tú me entiendes ahorita. ¡Ay, sí! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¿A quién tratas de impresionar, eh? ¿A nadie? Ah. No, no mientes. Ok. Ok. Bueno. Entonces, sí te han mandado por un tubo, Milo. Hasta Milo lo mandan por un tubo. Para que vean. Hasta Milo. Lo mandaron una vez y fue por... Por... ¿Por qué no? Ay, una... ¿Fue una vez? Nada más una vez te han mandado por el tubo. Sí. O sea, las demás veces de que Milo, sí, Milo. Es correcto. En serio. ¿Estás en lo correcto? A mí no. A mí sí me... Bueno. Nada más una vez me han dejado de hablar. No, fíjate que no. Jamás me han dejado de hablar. Jamás me han dejado de hablar. Yo siempre les dejo de hablar. Así. No me viene una vez a la cabeza. Pero, o sea, ¿en relaciones has dejado de hablar así nada más? Feliz de que conociéndonos. Ah. De que yo siempre les dejo de hablar. ¿Y no le dice nada? O sea, de que ya no quedo... Pues, o sea, ya lo he platicado aquí que lo más importante es aclarar las cosas, etcétera. Pues deberías. Pero. ¿No? Sí lo he hecho. O sea, nada más una vez no lo hice de que nada más le dejé de hablar, pero porque tenía mis razones por cosas y situaciones que habían pasado, que ya he platicado aquí. ¿Qué cosas? Que nada más le dejé de hablar. Porque me mintieron. Ah, sí. Me mintieron en mi cara y fueron muchas cosas y nada más fue como que, bueno, bye. ¿Quién fue? Ya a mí lo. Ya a mí lo. Eh, pero sí, o sea, yo nunca le he dejado de hablar a nadie. ¿Y peor cita que he tenido? Ay, no sé. ¿Te puedo decir mejores citas? Creo que nunca he tenido peor cita, la verdad. ¿Y por lo mejor? Ah, yo soy muy fan de los, de los, de las, ¿cómo se llaman? Montañas rusas y de las cosas así. Entonces, he ido dos veces, he tenido dos citas en montañas rusas. ¿En dónde? Y en Ferris Wheels. Aquí en Monterrey. O sea, cuando ponen. Sí, de que cuando ponen y así. Pero antes sí estaban padres, ya no. Antes sí estaban padres. Pues cuando. Y nos subíamos de que a la Ferris Wheels y cosas así. Sí, estaban muy padres. O sea, porque a mí me gusta de que salir a comer, o de que salir a cenar, o de que nada más estar tipo. Pero siento que ya es, o sea, siento que eso de invitar a alguien a comer ya es muy básico, ¿no? O sea, sí, pero entonces como empiezas, de que a qué le vas a hacer, o sea. Ah, bueno, para empezar. Yo tuve una amiga, yo tuve una amiga que lleva tipo un año con su novio y su novio le hizo de que una playlist que cada letra de cada rola, o sea, la primera letra de cada rola decía que te puedo invitar a salir. Y llegó, y pasó a su casa con flores y así, y llevan de que dos años andando. Pues esa es una buena relación. Esa es una buena relación. ¿Pero qué ibas a decir? Que es muy básico llevarte a comer, ¿pero qué? Ah, pero, o sea, nunca va a pasar de moda, porque pues es algo lo más sencillo y bueno para conocer a alguien. ¿Tú y yo no habíamos ido a comer? Bien, bien, ¿no? Bien, bien, ¿no? Pero te dije que te iba a llevar al sushi, porque vas a Kampai. Ay, dice que Kampai no es bueno, Kampai es el mejor sushi que hay. A ver, la gente que ha ido a un buen sushi va a entender que Kampai... ¡Está delicioso! ¿Qué te pasa? ¿Ha sido el que te dije? No. Pues entonces... Pues entonces, llévame, ¿vamos? Vamos. Bueno, Milo... A ver, ya, Milo. ¿Les puedo contar cómo nos conocimos? Sí. Ah, sí. Pero no cuentes la versión mala. ¿Por qué? Pero es la única versión que hay, no es mala. Bueno, ese es el punto de vista de Victoria Bracanostra. Es la verdad, es la verdad. Milo y yo nos conocimos en una... O sea, yo estaba en una fiesta en mi rollo y llega Milo de que... ¡Oye! De que me puedes dar, por favor, de que... Taco, ¿no? Sí, de que tu taco, de que please dame tu taco de trompo. De que si ya no hay tacos, de que por favor dámelo. Y ya no habían tacos. Y yo, no, de que no te voy a dar mi taco. Pero no así, o sea, te lo decía. ¡No! ¡No! Victoria, dame tu taco, por favor. No, no mientas, no mientas. Dámelo, dámelo. Así de que casi que gritándome. Te lo dije de compas. No, 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 no. Y yo de que no, hazte para allá. Por favor, por favor, por favor. No. Por favor, por favor. Y le di mi taco. Me dio. Y le di mi taco. Y luego ya nos fuimos adentro. Y así como que me empezó a sacar coto. Y que tranquilo. Sé que me empezaste a decir que los go-karts y que... Ah, sí. Yo te gano en los go-karts. No, porque dijeron que querían ir. Es que yo estaba platicando con otro amigo y Milo de que... Ah, yo les gano en los go-karts a los dos. Y luego ya me dijo... Eso se me hace que fue el día siguiente. No, fue ese día. Y luego me dijo, cállelo un after. Vamos a una fiesta después de aquí. No sé qué. Y yo, ay, sí, déjame checo. Pero, o sea, ¿de qué? Pásame tu número. Así no fue. Tú me preguntaste mi número. Ay, que no. Sí. Eres un mentiroso. Ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. Milo me preguntó por mi número. Le pasé mi número. Y luego ya le mandé yo un sticker para que supiera que era yo. Victoria, ¿vas a venir al after? ¿A quién te pasó la lock? Y no sé qué. Y me marcó. Y ya, y después de ese día... ¿Qué pasó? Victoria no tenía mucho interés en mi querida. Ah, sí, la verdad. Es que Milo me seguía escribiendo y me ponía ahí que... ¿Y qué tipo de música te gusta? ¿Y qué te gusta hacer? Y no sé qué. Y yo, pues, le ponía ahí que... Ja, ja, ja. Tampoco mientas. Te he cagado, estás bien cagado. Quita esa cara de enojado. El chiste no es quemarme, o sea, el chiste era... Pues es que es la verdad. O sea, yo no le contestaba. O sea, tardamos como tres... O sea, no le contestaba. Tres semanas te pasaste. No, no, no. Fue como una semana, pero no le contestaba. Fue una semana y después... Le contestaba cada vez que seis horas y luego un día no le contestaba. Y era un viernes que Jimena y yo no teníamos nada que hacer. Nada que hacer. Y dijo, ah, pues vamos a usar a Milo. Y tenía en delivery a Milo como de un día. O sea, que no le iba a contestar un día. Y nada más le puse que, sorry, nunca lo vi. Porque me quedé dormida. Sorry, me quedé... Sorry, se me acabó la pila de perder mi teléfono de que, ¿qué haces hoy? Y Milo, no, pues no sé, hay que hacer algo. Y yo, sí, hay que hacer algo. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos ese día? Yo estaba en la quinta con mis amigos y después fuimos a la fiesta esta... Que no había música. Ah, pero no nos vimos desde antes. No. Llegamos directo ahí. Yo no sabía qué iba a ser ahí. Ya, ya me acordé. O sea, no sabíamos que íbamos a ir a la misma. No, 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 sí. O sea, Milo me dijo de que voy a ir a esto. Y yo de que, ah, pues yo también. De que, a ver, sí, ahí nos vemos. Y ya llegamos y saluda a Milo. Y Milo todo el tiempo, yo me acuerdo perfecto, que todo el tiempo al principio, cuando estábamos tipo intentando entrar, estaba en el teléfono. Ah, sí, me marcó mi papá a hablar temas de la escuela. ¿En serio? Sí, no te conté, pero eran temas de... No, que tus calificaciones. Porque saquemos de 30. En la peda. Sí. No, 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 o sea, antes de entrar. Fue antes, pero no sé que una hora ahí... Porque no nos dejaban entrar. No nos dejaban entrar. Bueno, y luego ya entramos y estuvo horrible, pero Milo y yo estuvimos platicando. Y ya, y ahí Milo como que, ay, yo, no sé qué, como que ligando. No mientas. ¿Qué te estoy diciendo, la verdad? Y luego ya, y que Iker me dice, no, es que... Un amigo. ¿Quién es Iker? Ya, cállate. Es que a Miro le gustas. Y me dice que porque nunca le contestas. A ver, a ver, a ver, eso, eso Iker, Iker, si estás escuchando, eso se lo inventó. ¡Claro que no se lo inventó! Eso cuando me dijo, yo me quedé viendo de que, ¿cómo? ¿Y por qué eso se lo inventó Iker? Ah, entonces no te gustó. ¿En la fiesta? Ah, no, ya, vamos a terminar el podcast, es en serio. No, 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 a ver, en la fiesta... Iker me dijo, es que a mí se lo hace súper guapa, es que le gusta, siempre me está diciendo que nunca le contestas y que no sé qué, y que le contestes más. Y yo ahí que, ah, sí, dile que le voy a contestar más. Y ya, y de ahí te contesté más y el siguiente día nos vimos, ¿no? Sí. Que fuimos a los tacos del julio y luego fuimos a mi casa. Sí, después del siguiente día también. Y desde ahí, creo que nos hemos visto todos los días. No, según yo han pasado de que tres días que no nos vemos. Ah, ha habido... Por tus clases. Ajá, por mis clases, por cosas que yo tengo que hacer. Muy bien, Milo, chocará. Y bueno, esa es la historia de cómo Milo y yo nos conocimos y de sus pros y cons, de las relaciones. Ah, ¿cuáles son los míos? ¿Ya dijiste? No, o sea, ¿tú qué ves en los míos? Ah, ¿en tus, tus? Ajá, mis. Ah, ¿quieres que diga tus pros o cons? Sí. Yo creo que tus pros, es que eres muy atento. Ah, sí, sí, sí. Eres medio atento. Eres lindo conmigo. De que de buena persona. Y... No sé, o sea, yo creo que son esas dos. Esos son tus pros. O sea, además de que, pues... De ti, ¿sacas? Y cons... Que nunca tiene saldo. No, a ver. No tiene saldo. Milo no tiene... Milo no tiene saldo. Pues ahí... Y no puedo ver... Es que Milo y yo estamos en un Life 360. Y puedo ver su log. Sí, sí, sí. Pero a ver... Y siempre lo tiene apagado. No, no, no. Entonces yo también lo voy a pagar. ¿Me voy a salir del Life 360? No, ya. No, de hecho, es que a ver... Y te voy a bloquear. De paso. De paso. Porque nunca me contesta. O mejor lo pago. O mejor pagas el saldo. Ahí está, en una de los dos. ¿Qué prefieres? Pagarlo. Es broma, Milo. Es broma. Pero tú cones que no tiene saldo. Y que a veces no me contesta. No te contesto. No, hombre, Victoria. Si supiera. No me contesto. Te contesto cada... Cállate, no me contesto. Dos minutos. Eres un mentiroso. Sí, sí, sí. Después... Eres un mentiroso. Y se levanta de que a las 3 de la tarde. No, lo creo. Así... Yo estoy en el gimnasio a las 8 de la mañana. ¿De qué onda? ¿De qué buenos días? Yo estoy en el gimnasio a las 8 de la mañana. ¡Cállate! ¡Ya! Ahorita les muestro fotos. Ok, está bien. Bueno, Rosa. Espero que les haya gustado este episodio de Emilio y yo platicando sobre nuestra experiencia de cómo nos conocimos y de nuestros pros y cons, de qué pensamos, de las relaciones de él y yo. Y bueno, chao, Rosa. Se cuidan. Bye.